¿Qué es el gobierno de los gobernadores de Ciudad Capital? La intervención oportuna, rápida a la empresa de servicios de energía porque los ciudadanos, los usuarios se cansaron de los atropellos, de los abusos, quedó un plan de trabajo, inició todo un proceso de diagnóstico a una intervención quirúrgica como él le llamó a este paciente que venía alargándosele su tratamiento con doles y que se agudizaba el problema interno y que ahora hay que prestarle atención es a los problemas internos como lo estamos viendo en los atropellos, en los abusos, en la facturación, en la discontinuidad del servicio en diferentes ciudades de la región Caribe. Por eso hemos tomado la decisión como gobierno de implementar la Casa de los Usuarios de los Servicios Públicos. Hemos invitado al doctor Evelio Daza, al doctor Melqui Camerer, a los vocales de control, a los comités de desarrollo social, a los ediles, a los líderes, para que nos acompañen la estructuración de la Casa de los Usuarios y ellos honoren, han dispuesto sus conocimientos, su profesionalismo, para acompañar toda esta ruta de atención a los usuarios. De hoy en adelante los usuarios ya no estarán solos, sino que la institucionalidad les acompañará para el restablecimiento de sus derechos cuando estos sean vulnerados o violentados por la empresa de servicios de energía. ¿Se quedó corto el Plan Caribe 5? El Plan Caribe 5 priorizó unas obras en las redes de conducción eléctrica de alto voltaje, pero que no fueron suficientes los recursos para enfrentar la inmensa problemática de las redes de distribución de los entes territoriales. El cambio de los transformadores, la postelería y los problemas se agudizan cada vez más en Barranquilla, en Cartagena, en Valladolid, que no van a ocupar en diferentes ciudades de la costa que no van a tener recursos para hacer las obras contundentes que se requieren. Por eso se le está pidiendo al operador, al grupo FENOSA, que haga las inversiones que están aproximadamente por 3 billones de pesos, pero que ellos se excusan, se justifican en que hay una cartera morosa y que no tienen cómo hacer las obras. Y por ende, se hace necesario que haya un estudio financiero del grupo económico para que se les obligue a hacer las obras de alto impacto que se necesitan en la costa para normalizar el servicio. Pero al mismo tiempo se hace necesario que la superintendencia le haga un acompañamiento a la casa de los usuarios que vamos a implementar en Valladolid y que de seguro lo van a replicar los demás alcaldes porque vamos a apuntarle a lo que dice la Constitución Política de Colombia en el Estado Social de Derecho como Estado Garante, en que nosotros como alcaldes tenemos la facultad, las atribuciones, para hacerle una supervisión minuciosa a todos los procedimientos que hagan las empresas de servicios públicos a los usuarios en campo. Por eso, cada procedimiento deberá ser acompañado de un profesional de la Secretaría de Gobierno adscrito a la casa de los usuarios. De esta forma, blindaremos los procedimientos acorde a la norma y que se acaben los atropellos de los usuarios. Es un proceso, pero hemos iniciado, hay voluntad, disposición política también de nuestro gobernador en acompañar esta estrategia, este programa y con los representantes, con los congresistas. Estamos haciendo equipo para que Valledupar vuelva a su normalidad, que haya un excelente servicio de calidad, pero que se acaben los atropellos de los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!